Ácido fólico contraindicaciones El ácido fólico, también conocido como vitamina B9, despierta un interés creciente en el ámbito de la salud debido a sus múltiples beneficios para el organismo. Sin embargo, es esencial comprender que, al igual que cualquier otro suplemento, su consumo no está exento de posibles contraindicaciones y precauciones que deben tenerse en cuenta. El ácido fólico es fundamental para la síntesis de ADN y ARN, así como para la división celular y el crecimiento de tejidos. Es esencial durante el embarazo para prevenir defectos del tubo neural en el feto y también se utiliza para tratar ciertas anemias. Una de las principales contraindicaciones del ácido fólico es su interacción con ciertos medicamentos. Por ejemplo, puede interferir con la acción de fármacos antiepilépticos como la fenitoína y la carbamazepina, reduciendo su efectividad. Además, el ácido fólico puede potenciar los efectos de ciertos medicamentos, como los utilizados para tratar el cáncer, lo que podría aumentar el riesgo de toxicidad. Otro aspecto importante a considerar es la posible interferencia del ácido fólico en la detección de deficiencias de vitamina B12. El consumo elevado de ácido fólico puede enmascarar los síntomas de deficiencia de vitamina B12, lo que puede conducir a un diagnóstico erróneo y a un tratamiento inadecuado. Por esta razón, es fundamental realizar pruebas adecuadas para detectar deficiencias de vitamina B12 antes de iniciar la suplementación con ácido fólico, especialmente en personas mayores y vegetarianas. Además, el ácido fólico puede no ser adecuado para personas con ciertas condiciones médicas, como la anemia perniciosa, que impide la absorción adecuada de vitamina B12. En estos casos, la suplementación con ácido fólico podría empeorar la anemia al enmascarar la deficiencia de vitamina B12 sin abordar su causa subyacente. Las personas con antecedentes de cáncer también deben ser cautelosas al tomar ácido fólico, ya que algunos estudios sugieren que altas dosis de esta vitamina podrían aumentar el riesgo de recurrencia en ciertos tipos de cáncer, como el colorectal. Se necesita más investigación para comprender completamente esta posible asociación, pero es importante que los pacientes con antecedentes de cáncer consulten a su médico antes de comenzar la suplementación con ácido fólico. En términos generales, si bien el ácido fólico es seguro cuando se consume en cantidades adecuadas, su uso excesivo o inadecuado puede conllevar riesgos para la salud. Por lo tanto, es esencial seguir las recomendaciones de dosificación y consultar a un profesional de la salud antes de iniciar la suplementación, especialmente si se están tomando otros medicamentos o si se tienen condiciones médicas preexistentes. En conclusión, el ácido fólico es una vitamina esencial con numerosos beneficios para la salud, pero su consumo debe realizarse con precaución. Es importante estar informado sobre las posibles contraindicaciones y precauciones asociadas con su uso, y consultar a un profesional de la salud si se tienen dudas o inquietudes.